Tras ausentarse por 19 días del Congreso del Estado, las diputadas Silvia López Escofía y Milagros Romero Basarrachea recibieron su cheque incompleto. En entrevista para Grupo Eclipse, la legisladora Milagros Romero confirmó el descuento. Con todo respeto, hoy 31, ¿ya cobró? Ayer me dieron la quincena, al terminar de trabajar a las 4 de la tarde ya estaban listos los pagos y nos llegó el descuento. Nosotros ganamos como diputados 17 mil pesos quincenales y mi cheque llegó de 4 mil 500, para la claridad de todos los ciudadanos. Las diputadas Romero Basarrachea y Silvia López Escofía, desde el 26 de diciembre se ausentaron del Congreso del Estado durante 19 días. Ningún diputado tenía que estar el 6 o el 7 o el 8 en su oficina porque estábamos en receso legislativo. Pero nosotros no estábamos pensando, nos faltan tres días, descuéntame tres. Entonces, hombre, ¿qué quiere el ciudadano? Que actúemos con congruencia, perfecto, que nos descuente toda la parte proporcional hasta el día que empezamos a asistir en esa quincena. Y así lo hicimos. Durante la entrevista en los estudios de Eclipse Radio, el periodista Antonio García volvió a cuestionar. ¿Por qué empezaron? ¿Se puede saber qué hacía? Sí, cómo no. Mira, en mi caso, salgo de vacaciones normalmente en mi vida, en esa etapa del año. Yo tengo una empresa de fumigaciones, ya la época en que la chamba está baja, desde hace 15 años, ¿no? O sea, y además tengo un grupo de amigas, amigos que tienen hijos, tienen nietos, en fin, y que en esas épocas entre Navidad, después de Navidad, ya cae quien jala por su lado. Había yo estado haciendo esta rutina de salir unos días a descansar. Los últimos tres años como regidora no lo hice porque los regidores sí no tienen ningún día de receso. Y entonces este año programamos desde, no sé, hace nueve o diez meses, fuimos pagando un viaje. Reporto por Eclipse Televisión, Elca González.